La Cámara Colombiana de la Construcción presentó sus propuestas sectoriales para el próximo cuatrenio. En ese escenario, dos de los candidatos presidenciales se reunieron para debatir sobre el acceso a la vivienda formal, proyectos de construcción y seguridad jurídica. Los candidatos a la presidencia, Iván Duque y Germán Vargas Lleras, se dieron cita en Bogotá para evidenciar sus políticas en torno a las reglas claras en materia de licencias urbanísticas, infraestructura urbana, inversión sectorial. Por supuesto, Vargas Lleras sacó pecho sobre sus programas de vivienda. Ningún otro sector, y es la tercera vez que lo digo, ha permitido que los niveles, los segmentos de pobreza extrema, tengan indicadores más favorables al programa de vivienda. Pero Duque le dijo que eso no era suficiente. Lo que debemos pensar en el país es más en comunidades que en casas para que no se conviertan en guetos en la asignación del presupuesto para el sector. Se le preguntó a Vargas Lleras por su afinidad en el Congreso, ahora que tiene muchas más curules comparativamente con las legislativas pasadas. Si yo soy el presidente, le puedo garantizar que no tendrá ninguna dificultad en el Congreso y con cero mermelada. Y Duque respondió. Nosotros tenemos que llegar al Congreso el 7 de agosto con un muy buen plan de reformas. Duque también propuso algunas variaciones al plan de ordenamiento territorial. Los POT, con todo respeto, se ha vuelto una caja negra. Aquí hay muchas personas que lo saben. Llegan contratistas, amigos del alcalde, los concejales, y entran y manejan los planes de ordenamiento a su antojo. Y después Vargas Lleras se pronunció. La debilidad institucional que uno encuentra en casi todos los municipios del país es también una consecuencia de la no actualización o la falta de planeación. Camacol propuso reducir las brechas de productividad relacionadas con la falta de innovación en el capital humano para que se pueda adoptar tecnología, digitalización y actividad constructiva. Bueno, Mauricio, usted estuvo allí en ese foro, lo veíamos robando pantalla en la nota y robando pantalla aquí. Cuéntenos cómo le pareció ese encuentro, cómo vio usted ese pulso de dos candidatos. Paula, pues me tocó en suerte moderar ese foro. Y digo en suerte porque es el primer foro en que se encuentran ellos dos una vez dados los resultados de las consultas interpartidistas. Es decir, aquí se ponían poder a poder el uno frente al otro. Y desde esa perspectiva lo que hay que decir, Paula, es que el detrás de cámaras fue fascinante, digamos que lo que se percibía en el salón. Lo primero es, este es un foro de la construcción que es prácticamente la casa de Germán Vargas Lleras. Acuérdese usted que desde la vicepresidencia, con el Ministerio de la Vivienda dentro de su partido y demás, él se convirtió en líder del sector infraestructura y en líder del sector vivienda. Ustedes se acuerdan de un gestico así, que no voy a repetir aquí del todo, pero que ustedes lo recuerdan perfectamente, que muestra la vinculación de él al sector. Es decir, jugaba de local. Iván Duque, consciente de eso, lo primero que dijo cuando tomó el micrófono es me siento jugando de visitante en la bombonera. Y estallaron las risas y como que se liberó un poco la tensión. En primera instancia, Germán Vargas Lleras estaba haciendo mucho énfasis en su experiencia. Recordaba una y otra vez lo que hizo durante su gestión en la vicepresidencia, lo que lideró para el Ministerio de Vivienda, lo que lideró en infraestructura, mostrando cifras y cifras y cifras y además recordando toda la experiencia que tiene, mostrando logros y haciendo, sacando el as de experiencia frente a alguien que no tiene tanta experiencia en el sector público. ¿En qué terreno estaba Iván Duque? En el técnico. Impresionante las cifras que tenía, los datos que tenía en unas notas tomadas a mano alzada. No era un documento preparado por nadie. Justamente a la hora de hablar de documentos empezaron un poquito a darse escaramuzas. Porque cuando Iván Duque empezó a citar cosas que había dicho Germán Vargas Lleras, dijo, veo que se leyó mi documento, qué bueno, cuando quiera se lo firmo. Otra vez risas en el auditorio. Pero ese ambiente se fue generando más bien algo de debate, de intercambio de ideas, sin en ningún momento perder la confrontación que había entre los dos. Para el cierre, lo que terminó siendo muy interesante, es que mientras el uno hacía el arde de lo técnico, el otro un grandísimo olfato político, llegó un momento en que Germán Vargas Lleras prácticamente terminó diciendo, vean, Iván Duque recitó prácticamente, no digo recitar en el mal sentido, sino que recordó todo su plan de gobierno en cuestión de tres minutos, y Germán Vargas Lleras dijo, vea, ¿sabe qué? Lo importante es que aquí entre los dos, y todo el mundo dijo, vea, qué amistad es la que hay, estamos demostrando que vamos a derrotar a la izquierda, y que este país no se va a ir para el castrochavismo. De esa manera, sutilmente agarró la bandera que hasta el momento ha tenido Iván Duque. Mejor dicho, como decía yo hace un ratico, un debate electoral para no perderse en primera fila.